Tercer cielo No hay en el mundo amor como el de tu y yo Tan bello y hermoso, tan fuera de la imaginación Es como un regalo que Dios nos entregó Conocerte fue lo mejor Cada mañana al despertar, quiero escuchar tu voz hablar Y en las tardes quiero salir, descubrir el mundo junto a ti Y en las noches quiero ocultar las estrellas contigo a mi lado Te amo tanto Dando gracias a Dios que nos unió Y que por él vivimos porque disfrutamos hoy Mientras yo quiero te amaré, mientras respira te amaré Es para ti, yo para ti, ahora a tu lado he aprendido a sonreír Mientras yo quiero te amaré, mientras respira te amaré Un sueño, un sueño, tu amor es un sueño Un sueño, tu amor es un sueño Un sueño, tu amor es un sueño La vida se acaba Se acaba Mas nuestro amor no pasará Tú y yo llegaremos Donde nunca nadie fue jamás Es como un regalo Es como un regalo que Dios nos entregó Conocerte fue lo mejor Y a la mañana al despertar, quiero escuchar tu voz hablar Y en las tardes quiero salir, descubrir el mundo junto a ti Y en las noches quiero contar las estrellas contigo a mi lado Te amo tanto Dando gracias a Dios que nos unió Y que por él vivimos porque disfrutamos hoy Mientras yo quiero te amaré, mientras respira te amaré Eres para ti, yo para ti, ahora a tu lado he aprendido a sonreír Mientras yo quiero te amaré, mientras respira te amaré Y en las noches quiero que nos unió Y que por él vivimos porque disfrutamos hoy Mientras yo quiero te amaré, mientras respira te amaré Eres para ti, yo para ti, ahora a tu lado he aprendido a sonreír Mientras yo quiero te amaré, mientras respira te amaré Suena, 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 suena Tu corazón sueño Gracias por ver el video